Baby, ¿qué amas? Hace rato que no sé más de mí Te vas con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos, nos perclamos y nos prendemos Palas y caldoemos Y cuando nos emborrachemos Madre, ya componemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos tomar Baby, ¿qué amas? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Sácale licencia a tu odio Sácale licencia a tu envidia Sácale licencia a tu malvivir Para que legalmente La sepas manejará O si no O si no Así caí de hielo Para los nervios A bailar Muévelo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Vamos acá Come zoom, papá Yes Rechá las piernas, barriguita adentro Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Qué calor, qué ca, en la discoteca Qué calor, yeah, ca, para la muñeca Por favor, qué ca, en la discoteca Qué calor Qué calor Qué calor Qué calor, qué calor Qué calor, qué calor Qué calor, qué calor, qué calor Qué calor Qué calor Qué calor Qué calor Qué calor, qué calor Qué calor Qué calor Qué calor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!